¿Dónde está la pipera? ¡Ay, qué rico! ¡Mami, cómo me encanta tu pipera! Me gusta la pipera Bailando la pipera Gozar con la pipera Ay, llame más pipera Quiero más pipera Me encanta tu pipera Si tú quieres pipera Yo te doy mi pipera Me gusta la pipera Yo quiero la pipera ¡Qué rico tu pipera! Ay, llame más pipera DJ, San DJ Y Cecilia Gay ¡Qué rico! Tú quieres divertirte Venga a bailar pipera Su tristeza no existe Si bailas mi pipera Para olvidar las penas Me triste otra ocasión Me encanta mi canción Y bailas tu pipera Me gusta la pipera Bailando la pipera Gozar con la pipera Mami, cómo me encanta tu pipera Me encanta tu pipera Si tú quieres pipera Yo te doy mi pipera Me gusta la pipera Bailando la pipera Gozar con la pipera Ay, llame más pipera Yo quiero más pipera Me encanta tu pipera Si tú quieres pipera Yo te doy mi pipera Si quieres divertirte Venga a bailar pipera Su tristeza no existe Si bailas mi pipera Para olvidar las penas Me triste otra ocasión Me encanta mi canción Y bailas tu pipera Mami, cómo me encanta tu pipera Qué buena está esa pipera, caballero Me gusta la pipera Bailando la pipera Gozar con la pipera Ay, llame más pipera Yo quiero más pipera Me encanta tu pipera Si tú quieres pipera Yo te doy mi pipera Me gusta la pipera Yo quiero más pipera Yo quiero más pipera Mambo, caballero Dame la pipera Qué rico Tú te pipera Ay, llame más pipera Ay, llame más pipera Ay, llame más pipera ¡Súmbale, súmbale, súmbale! ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal!